Grupo Cero Televisión Para poderte decir que el amor que te tenía Se ha fugado con Aurora, que es una buena señora Y sabe cocinar bien No sé si podré quererla como te he querido a ti Pero cuando desayuno están mis huevos ahí Sobre la mesa esperando mis huevos fritos están Y yo llego y me los como sin ninguna vanidad No sé si podré quererla como te he querido a ti Pero al volver del trabajo Ella comienza a bailar Y deja caer su falda y me muestra la braguita Y mueve el culo con gracia para festejar mi llegada Yo veo como se mueve ese culito asombroso Y a pesar de estar cansado me pongo como una moto Yo veo como se mueve ese culito asombroso Y a pesar de estar cansado me pongo como una moto Y cuando estoy acostado tapadito hasta los ojos Ella recita en voz alta los poemas de Huidobro Y cuando estoy acostado tapadito hasta los ojos Ella recita en voz alta los poemas de Huidobro Me quedo dormido y sueño alguna historia de amor Donde mi amada es la luna yo soy el rey cantor Me quedo dormido y sueño alguna historia de amor Donde mi amada es la luna yo soy el rey cantor Escribir hasta romperme las manos escribiendo ¡Gracias por ver el video! Escribir hasta romperme las manos escribiendo Del hombre solo amo su futuro Límite 1 del amor Recuerdo tu vientre de pantera destrozado Tus garras hechas cenizas en mi rostro Tu velocidad perfecta detenida en mi belleza perfecta Recuerdo el agudo violín entre tus piernas Sexo desesperado intentando los sonidos del cielo Pensando infinitamente hasta no poder más Tu cuerpo en el espacio para alcanzar los bordes de mi voz Yo cantaba como si fuera natural El hombre cantaba como si fuera natural El hombre cantaba como si fuera natural Registrar los sublimes Y tu música Alta como la cumbre que nacen por encima de la cumbre Nieve dolorosa y eterna Nieve dolorosa y eterna Tu música Se detenía para caer sinfonía final Descuartizada bruscamente Tragada por el temblor oscuro de mi tambor Yo tocaba el tambor Y la volvía loca Cuando se volvía loca Y no le importaba ser la música Se perfumaba para mí Y conversábamos De lo difícil que es cantar Bebíamos alcoholes Bebíamos alcoholes Y fumábamos lentamente nuestras miserias Ella me decía Quiero inundar con mi locura el universo Y yo le decía Y más allá Quieras Después del universo Ella Se quedaba en silencio Y yo le decía Que esta mañana Le hizo mal jugar A ver quién llegaba más alto Con su canto Le acarillo a la frente Y le digo Ni te llegué a ganar Dejaste de jugar a los sublime Asustada por el temblor De esos tambores de la selva Sonando en pleno cielo Ella hacía una mueca Y yo Me quedaba en silencio El viento Rosaba levemente nuestros cabellos Y ninguno de los dos Conocía el desenlace Cuando no sabíamos qué hacer Fumábamos Y era divertido Cuando fumábamos Ver como el humo Formaba alrededor Delgadas columnas de cristal Vara finísima De mimbre y de marfil Para que su cuerpo Tuviera esa presencia Iluminada de cantarina Y a la vez De esa lejanía Ella me decía Y yo fumaba Para que no faltase el humo En la construcción De su grandeza Cuando fumábamos Te pones como un idiota No haces otra cosa Que mirarme Y me avergüenzo Y deseo escucharle Esta vida de mi deseo Y te veo ahí Tan callado En tus ojos Y soy atrapada Por el leve murmullo De tu cuerpo Cuando jugábamos Esta mañana A lo sublime Y no lo puedo ver Dime ¿Quién eres? ¿La calma del mimbre O la belleza del marfil? ¿O orangután sin voz? ¿O cristalino? No, canto Y no olvidarme Y se agarraba la cabeza Con las dos manos Y se zambullía en mí Como en el mar Gritando Almeja delirante No ponelo más Se retorcía en mi vientre Buscando pez compañero Divinidad marítima Que me mostrara Los estrenos del mar De rato Levantaba la cabeza Para decir Todo es hermoso Gracias Yo iba saliendo De mi soporte Un nuevo día Ella Acurrucada Grandiosa en mi vientre Su belleza perfecta Detenida En mi ferocidad Perfecta Y me decía Mientras ella agonizaba Ahora que estás muerta Quiero que bailes como bailan los peces en el mar La noche es que los poéticos Mis padres se centrañan Ahora que estás muerta Quiero que bailes para mí una danza de amor Y nada de vuelos nocturnos Hoy nos quedaremos a dormir en casa La sacudo para que abra sus ojos La levanto en mis brazos y la tiro contra el techo de la habitación Y ella Cae varias veces Pesadamente al suelo Se terminó el fuego Me digo Ella está muerta Y comienzo a buscar Con mi boca en su cuerpo El diamante perdido Y sus movimientos Vuelven a ser Como de camellias Y frente a mi sorpresa Aúlla En ese aullido Toca los confines en el cielo Y esta vez Lo sé No habrá poema Que contenga Ese libro Cuando volvía De peina de maltrecha Me decía Eres un toro Me veías volar Y ni siquiera intentabas alcanzar Así Cualquiera volar Cuando volaba Te veía sobre la cama Esperándome cada vez más alto Me volvía Más loca Inmersidad Cerca del cielo En esa soledad Más que gozar Del espanto Se anulaba en mis ojos Ya aterricé No más rápidamente Y ahora te prometo Volar Siempre contigo Y en ese efecto Una vez más Moría ¡Bravo! 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 Bueno, a ver Che, chistólova ¡Ven! 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 ¡Pero no tengo! ¡Pero metíselo, vení! ¡Ven más un chiste! Van borrachos por la calle Y se tropieza con un general Y le dice ¡Perdón, mis arreglados! Y el otro le dice No ve mis estrellas ¡Ay, sí, mi cielo! Aquí dice César Núñez ¡Qué pasión, qué energía, con qué sentimiento Hace todos sus movimientos! ¡Bravo! Sergio Macués dice Magistral de Menaza, bravo Virginia ¡Bravo Virginia! ¡Bravo Virginia, el cobarde de Menaza! ¡Magistral, magistral! Iba por un callejón oscuro Y apareció un ladrón ¡El dinero o la vida! Le dije, tío, estoy cansado ¡Qué dinero! ¡Qué vida! Y nos abrazamos y lloramos juntos ¡Estoy cansado! ¡Estoy cansado! Está bien, ¿eh? Ahí es, ¿eh? Nadie le puede recordar Sí, por favor Echame a la cruz Que debe estar muriéndose Por lo menos, ¿eh? Cruz Debe estar muriéndose Cruz Debe estar muriéndose Eso Bueno, ¿compartimos o no compartimos? ¿Se está viendo alguien? Sí, sí ¡Manifiéstense! ¿Qué? Que se manifiesten 17 de octubre Salió un recuerdo tuyo De... Hoy es un día peronista, ¿no? Ah, sí Se demandaba... Todos los argentinos peronistas Simpatizantes o fanáticos En el día de la lealtad Un fuerte abrazo De un peronista arrepentido Por aquí hay Uno de los chistes predilectos de Gardel ¿Cómo? Uno de los chistes predilectos de Gardel A ver Un señor llega a su casa Antes de la hora acostumbrada Y descubre a su esposa En la cama con un sujeto El marido indignado le reprocha ¿Cómo podés acostarte con este mugriento? Replica la mujer Mira, querido Vos sabés que soy una mujer muy católica Pasó este hombre por la puerta Y me dijo que tenía hambre Y le di la milanesa que sobró anoche ¿Qué me importa la milanesa? Interrumpió el esposo Entrando en cólera Ya se iba Continuó la mujer Cuando en la puerta me preguntó Si no tenía alguna cosa De mi marido Que no usara más Como para dársela Y bueno, querido Que lo hice pasar Llega el marido a su casa Y ve a su mujer Acostar en la cama con un hombre Y dice ¿Qué hace ese? Desgenerado aquí Tranquilo, tranquilo, querido Es el que paga El colegio de los chicos El alquiler La hipoteca Ah, bueno Tápalo, tápalo César Núñez Qué pasión Qué energía He aquí Que maradonista Ja, ja, ja ¿Qué? He aquí Una maradonista Ja, ja, ja ¿Una qué? Maradonista De Maradona De Maradona Maradona Yo bailo mejor que Maradona Bueno, estoy un poco más delgado El colegio de los chicos Y cada cual hace lo que puede Amor, dime algo dulce Caramelos No, algo lindo Cachorritos No, dime algo sexy La vecina Mendizada, la vecina La tiene loquito Loquito Si Mendizada no nos escucha más Estará enfermo Últimamente no se conecta Tendrá ansiedad O estará con la vecina Igual se lo ha llevado en extraterrestre Todo ya le puso algo de Perón Ahí en sí Sentate No, 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 no Sentate ahí adelante Que te quiero ver Muy bien ¿Pero no estás muy abrigada? Te voy a mandar a la invitación ¿Por qué no puedes ser a las siete? Te encuentro A las siete cantabora A las siete Y después que me voy yo Canta Clemón Bueno, también la bailarina se va, ¿no? Ya me voy Total que Ya no tengo Quien me diga adiós ¿Por qué? ¿A las siete te gusta más? ¿Eh? ¿El horario de las siete Te gusta más? No No Me gusta tal cual lo hacemos Abrígala un poco A cruzarle una mantita ¿Será una fotografía? Vale, fotografía Muchas gracias No, no, no Por el futuro, por el futuro Cuando te entren los calores Digo Ah, sí En invierno Dale Bueno, el show tiene que continuar El público no la ve Show must go on Sí Se están yendo, ¿eh? Los espectadores se van ¿Se van? Claro ¿Por qué se van los espectadores? Porque no pasa nada No pasa nada Pasa Pasa lo humano La vida pasa La vida Que no se vayan Que les voy a echar una maldición, ¿eh? Límite otro La locura Hoy como nunca Hoy como nunca A mi cuerpo en libertad Hoy como ayer Fiel amante infernal Hoy no llegué muy lejos Caminé todo el día Dando vueltas Por adentro de mi pieza Mi padre Cantaba en árabe Con voz alta Hermosa Pensase algunos pasos Movía con ternura Mis manos por delante de mi cara Mis movimientos Eran sensuales y ligeros Arranqué de reguera Las pequeñas brevas marinas Y me tendía el sol Y dejé que el desierto Invadiera mi pieza Y yo Era el camello azul Que galopaba Sin agua y sin amor Por el desierto Arena fugaz Merecía Y seguía galopando El tiempo Se encorvaba Sobre mis espaldas Y después Un paso de baile Aquel movimiento Con una ceremonia Y dejaba caer Una joya a tus pies Señora locura Y tú Cisionera En mi desvida En mi mirada Te arrastraba Entre las cadenas Mis lágrimas Y no podías Salir De este poema Me arrastré Contigo A tu compás Después forcejeamos Y nos caímos Por la ventana abierta Hacia los cielos Y nos estrellamos Como se estrellan Los grandes hombres Las grandes mujeres Contra la tierra Y nos besamos Y reímos De nuestra torpeza Para volar Juntos Llevados por la manía De acompañarnos Pedimos limosna Alas Para estos pobres Pájaros Sin alas Y nos nacieron hijos Como nacen Las grandes soltestas De la noche Y brotaron De mis manos Poemas Como cataratas De silencio Y nosotros Seguíamos Practicando Nuestra pieza El vuelo De los pájaros Lográbamos Fuego atómico Tus ojos En la inmensidad Marina Vapina Motora Volando contigo Infinita Golpe de amor Contra la vida Distante Distante Y perforaban La pared fría Siempre Hasta el porvenir Antes de partir Dejabas una flor Mirada de terror Clavada en mi mirada Habrá catástrofe Esta noche Y cada vez Volabas Más alto Todavía En ese vuelo Más allá Del cielo Modificabas El rumbo De los astros Del este Y el rumbo De los oscuros Astros negros Distante Amado Distante Y el fin del mundo Sería nuestro Perlas como alcántara Como toneles de pasión Contra los ojos Del gran timonel De los espacios Brillantes Perlas de marfil Cerrando el paso De la marcha del hombre Hacia la muerte ¡Bravo! 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 Para terminar Y retomar la fiesta ¿Qué trajo preparado? Perdón Nada No, nada Vamos a ver Muy bien, ¿eh? Sí, puede ser Espera Estoy Una vez Caperucita roja Fue a visitar A su abuelita Sin saber que a su abuelita Se la había comido el lobo Entra a la casa Entra a la casa y dice Abuelita ¿Qué ojos tan grandes tienes? Y la abuelita dice Es para verte mejor Nuevamente Caperucita Muy familia Muy familia, ¿no? Muy familia, ¿no? Sí, sí, sí Vamos a hacer una canción Vamos a hacer una canción Que se titula Está la tarde Que se titula Salta, corre Brincando Hacia el amor Bueno, perdón No, no, no Está mal la vista Sí Debe ser No, no me importa Todo bien Tienes ahí una Cuidado que va Que tienes dos cámaras detrás Te tienes que quedar quietito Salta, corre Brincando Hacia el amor Déjate caer Sin respirar Siquiera Sin pensar En el tiempo Sin fe Sin pensar En el tiempo Sin fe Pain, pain, pain Pain, pain, pain Pain, pain Caigo, agítate Con dulzura Extrema Agubia Deja que el tiempo Se persigue Avergonzado Enfrentado A tu danza vital Lejaría Insondable Movimiento De ave O potro Enloquecido Ay, 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 ay Ay, 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 ay Salta, corre Brincando Hacia el amor Déjate caer Déjate caer Sin respirar Siquiera Sin pensar En el tiempo Sin fe Sin pensar En el tiempo Sin fe Otra vez Todos Salta, corre Brincando Hacia el amor Déjate caer Sin respirar Sin respirar Sin quiera Sin pensar En el tiempo Sin fe Sin pensar En el tiempo Sin fe Deja que la miseria Te empate Con su olor a desgracia Que la vida A los colores De la vida Te deja En el cielo Y así Sabiendo No has de morir Tranquilo Sin deberle A la vida Nada Ni a ningún Dios extraño Nada Ni a espíritus Modernos Ni a la carne Nada Sin esperar Pai, pai, pai Pai, pai, pai Salta, corre Brincando Hacia el amor Déjate caer Sin respirar Siquiera Sin pensar En el tiempo Sin fe Sin pensar En el tiempo Sin fe Pai, pai, pai Pai, pai, pai Otra Salta, corre Brincando Hacia el amor Déjate caer Sin respirar Siquiera Sin pensar En el tiempo Sin fe Sin pensar En el tiempo Sin fe Sin teura Sin teura Saldor Saldor Por el movimiento De los astros Abrasado A cuanto amor Se precie De moverse O volar, así sin nerviosismos o cálculos perfectos, así se muere y se vuelve a nacer, así se muere y se vuelve a nacer. Si es necesario, cada vez, todos los días, algunas noches, siempre. Si es necesario, cada vez, todos los días, algunas noches, siempre. Pai, 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 salta, corre, brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera. Sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe. La última. Salta, corre, brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Sin pensar en el tiempo, sin fe. ¡Bravo! Otra. ¡Uuuu! Entonces, otra. ¡Puede la guitarra! ¡Chino no se va a romper! Entonces... No, me voy a vengar. Entonces... ¿Alguna en especial? Sí, vamos a hacer así. A ver si se anima a ver. Sultana Abidaluz. ¿Qué? Abdulaziz. Sultana Abdulaziz. Sí. Le mandan corazones. Muy bien, Sultana. Le mandan corazones desde Arabia. ¡Uh! Le mandan corazones desde Arabia. ¡Ah! 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 Cuando ya no queda otro camino. ¡Ah! 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 Primero, una palabra solitaria. Después de la palabra vendrá el recuerdo y las palabras del recuerdo que nos recuerden la palabra. ¡Ah! 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 nadie me había visto y se gritaban unos a otros La libertad vivía en él La libertad ha muerto La libertad vivía en él La libertad ha muerto La libertad ¡Bien! 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 Muchas gracias ¡Nasi Ustibia 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 Saludos cordiales desde Chile al Grupo Cero y al Ángel Blanco siguiendo las notas musicales a través del flamenco gracias por compartir y después te mando un arroz gracias gracias ¿cuándo? ¿hace poco o cuándo? dale, que va repetite algo volver 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 hundirme en la lujuria de ese canto hundirme hasta no poder más lejana soledad atado por mis vicios a sordidas cadenas me oculto para no ser el vuelo de los pájaros del brazo de la muerte llegó por fin a la ciudad viene del sur dirán es el poeta su amor a mala guerra y llegó a la ciudad acompañado de la muerte volver volver hundirme en la lujuria de ese canto hundirme hasta no poder más lejana soledad viste lo que fue morir no fue nada ocuparado con esto volver 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 hundirme en la lujuria de ese canto hundirme en la lujuria de ese canto hundirme en la lujuria de ese canto jajaja 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 jajajaja jajaja atado por mis vicios a sordidas cadenas me oculto para no ser el vuelo de los pájaros Del brazo de la muerte llegó por fin a la ciudad Viene del sur, diga, no es el poeta Su amor a mala guerra y llegó a la ciudad Acompañado de la muerte Volver, volver, volver Hundirme en la lujuria de ese canto Hundirme hasta no poder más Lejana soledad Viste lo que fue morir No sé nada comparado con esto Volver, volver, volver Hundirme en la lujuria de ese canto Hundirme en la lujuria de ese canto Hundirme en la lujuria de ese canto En la lujuria de ese canto En la lujuria de ese canto Y después hay una reivindicación en la canción Como somos el único colectivo de artistas no subvencionados Ni ayudados por nadie Ustedes se dan cuenta que ella En la canción dice Pai, 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 pai ¿Qué quiere decir? Májeme un poco de dinero Pai, 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 pai ¡Qué guira! ¡Qué guira! muy bien tirate el culo de lesa para la próxima una prenda a ver, canta el poeta fue a la fuente y nunca más regresó en la fuente lo esperaba su amor, la poesía y una mujer y cuando ingenuamente preguntó ¿por qué la poesía viene con una mujer? la mujer no dijo nada y la poesía con cierto sarcasmo sonrió el poeta comenzó a sentirse aprisionado la cárcel soy yo mismo decía pero ellas son las carceleras la celda soy yo mismo decía pero ellas son las carceleras y volando nos unimos y llegamos hasta el cielo y me olvidé de la letra y me olvidé de la letra ¿por qué? a ver, la última oportunidad a ver a ver Elena ¿lo quieren? dale Elena dale Elena Elena, dale, Elena, dale, 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 dale. Mirá, se lo traía en la cartera y lo quería. Lo digo siempre porque contigo no se sabe. Porque lo tenía para ser vergüenza. A ver. A ver. Uno largo se trajo hoy, ¿eh? Les vengo a dar mi discurso. Cambalache. Que el mundo fue echar a una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y dublé. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad ignorante, ya me quiero ni ir. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todo humano sea. Hoy resulta que es lo mismo, ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados, ni escalafón, los inmorales nos han igualao. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de vato, caradura o polizón. Que falta de respeto, que atropello la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con esta vizquiva, don Bosco y la Miñón, don Chicho y Napoleón, carnera y San Martín. Igual que en la vidriera y respetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remache, en vez de llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale no más, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, siéntate a un lado, que allá en el horno nos vamos a encontrar. Es lo mismo el que trabaja, noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Zamba, de mi esperanza. Carmen Salamanca dice muy bien, Yacintia saluda, Pedro Lluvera dice y feliz día de la lealtad peronista. Muy bien, muy bien, gracias. No es, pero... Él puso, puso... ¡Eh, por favor! ¡Zamba, de mi esperanza! Bueno, voy. ¿Cómo era? ¿Cómo es la frase esa? De Vita Dignifica... Pero cumple, Vita Dignifica. Pero cumple, Vita Dignifica. A ver... Samba, de mi esperanza, amanecida como un querer, sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto porque tu canto derrama amor. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que alumbraste, tú que conoces mi parecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. El tiempo que va pasando, como la vida no vuelve más. El tiempo te va matando, y tu cariño será, será. El tiempo te va matando, y tu cariño será, será. Bueno... Bueno... ¡Bien! 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 ¿Bien! ¡Bien! Hay una cosa de un tal Pedro Revolio Leandro, que dice... Buenas tardes, un saludo a todos. ¿Qué es lo que cantó Elena? ¡Cambalache! ¡Cambalache! ¡Bien! ¡Bien! Es terapia ocupacional, ¿qué vamos a hacer? ¡Bien! 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 Te requiebra el alma y la está llevando y te vas hacia allá como en sueños, dormida alfonsina vestida de mar. ¡Sigue, sigue! ¡Que aploden en la mitad vos! ¡Musiquita! Dale, quepa. Muy bien. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. ¡Bájame la lámpara un poco más! ¡Déjame que duerma! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hoy te vas hacia allá como en sueños, dormida alfonsina vestida de mar. ¡Bájame la lámpara un poco más! ¡Bájame la lámpara un poco más! Mendizaba el Oscar dice, buen día amigos, hoy es un día peronista. ¿Quién es? ¡Mendizaba! ¡Viva el Perón! ¡Mierda! Empieza. Sí, la vecina será peronista, ¿no? Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. ¿Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad? Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedía el corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí. Como cambian las cosas los años, angustias de saber, muerta ya, la ilusión y la fe, perdón. Si me ven lagrimear los recuerdos me han hecho mal. Valideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo, todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver burlándose de mí las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí. Como cambian las cosas los años, angustias de saber, muerta ya, la ilusión y la fe, perdón. Si me ven lagrimear los recuerdos me han hecho mal. Muchas gracias. Para Julia. No haber nacido, pero tú siempre acuérdate... Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces tú acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Y como ahora pienso... Oye, es que los nervios son terribles. Sí, sí. Bueno, sí, la vergüenza ya la tengo que pasar. Nunca te entregues ni te apartes, junto al camino nunca digas, no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Bueno. 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 Muy bien. Carmen Salamanca te está felicitando. Qué mal me ha salido. Carmen dice muy buena, muy bueno Amelia, muy buena. Y Jacintia dice estreno internacional. Amelia, bravo. Y Mendizábal está viéndolo y dice por ahí que compró un celular para, no sé, tiene que recuperar amistades. Que había perdido el suyo. ¿Quién es? Mendizábal. Mendizábal, ¿qué es? Mendizábal, te había perdido el celular. Claro. Yo voy perdiendo las células. José Antonio Calderón Ayala. Saludo. Desde mi bello país, de Perú, de la ciudad de Lima. Viva Lima, mierda. Viva Perú. Maldonado, bravo a Mendizábal, todo vale. Mendizábal, ¿qué decís? Todo vale. Que la vecina no está tan fea. No hay que hacerle ajo a nada. Sergio Macué, dice bravo. Bravo. ¿Puedo cantar? ¿Puedo cantar? Ah. ¿Qué? ¿Puedo cantar? Quiero estrenar una que me acompaña. ¿Cómo? Una canción. A ver, dale, canta. Es de la patria del poeta. Mi padre es una carne abierta al sol. Mi padre es el oriente. Mi madre es la feleste y confúndame, máquina de occidente. ¡Vale! 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 De los seres agónicos, quiero decir, una combinación imposible, nací feroz, atómico, silvestre. Muy bien. Desde el comienzo, un incalculable error, no tuve límites y exploté también contra mi vida. Y volando en pedazos, soy el que agranda. El universo es que le quita los límites al ser. Y volando era luz, astro de los encuentros. Y volando era luz, astro de los encuentros. Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente. Mi madre es la celeste inconfutable, máquina de occidente. Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente. Mi madre es la celeste inconfutable, máquina de occidente. Mi madre es la celeste inconfutable, máquina de occidente. Mi madre es la celeste inconfutable, máquina de occidente. La celeste인가 de occidente. Un baruta flaco y alto, que trabajaba en la boca, no te acordás, gringa loca, cuando rajaste al asfalto. Ahora tenés cuatro, y un santa poppeti gris, y tenés a mi feliz, que la chamuya en francés, quiere hacer, tres veces que hacer, señora Ramón Lavalle, si cuando lucí tu talle, con ese gozo del brazo, no te rompo de un tortazo, por no pegarte en la calle. Mijita, pero hay que ver, tu berretín de matrona, si te acordás de Ramón Agón en el alquiler, no te harás, la rata cruel, desparramando la guita, baja el copete, mi hijita, con tu pinta bacanada, pero si sos mamacana, el tango, el merudo con la patata frita. ¡Bravo! Lo que le voy a decir ahora es un consejo para todos los que se quieran reunir. Si usted hace una reunión, y dice, el que viene tiene que cantar, las reuniones nunca van a pasar de seis personas. Nosotros acá somos nueve, ¿no? Bien. Tres somos inmunes, descartados. De los que quedan, tres son familiares. Siete convivientes. Y dos convivientes. Bueno. Que somos cero. Grupo cero. Y todos hemos cantado. ¿Viste? Viste. ¡Bravo! El cajón de muerto, por el muerto adentro. Y hay un borracho que está agarrado al cajón. No somos nada. No somos nada. No somos nada. Y se acercan a la persona y dicen, ¿Familiar suyo es muerto? No, no, no somos nada. No, 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 no. Mentisabas te contesta. Dice que la vecina es machista y re fea. Y después se corrige y dice que quise decir macrista. ¡Qué pecado peor! ¡Algún miedo le tenés a la vecina! José Antonio Calderón dice bravo. Manuel Menaza dice que bueno. Yacintia bravo. Melisaba, que buena mironga, maestro. ¡Manuel es preparando la canción para cuando vengas! Y aliste a otra, claro. Se conquistaron completa no. Con el lungo pantalión, pepino y el loco Juan, el peludo santillantito y el chocorramón, salimos con la intención de ir a un bailo hongofulero, a beneficio del reo que se le va engajolado, en devoto y acusado, por asuntos de choreo. Resulta que el loco es de buena familia, pero tiene un inconveniente el hombre coleccionista de gallina. El buceo en la avenida estaba en guitarra a gusto, el sordo tenía unas trancas que beberlo, daba susto. En el ambiente de minas estaban las de mendieta, con la flaca pañoleta, la chichamama y cachimba, pichuca, la golondrina, la mechera encarnación, la goda del corralón, salita de la cortada, la grela, la panca del casejón. Era un ambiente bastante, pero bastante chionería. Una negra media sorda, bailando que daba gusto, le daban loco un pisotón, propiamente en el Juanete, si Santillán no se mete el loco, el loco le da un piñón, pronto se armó la podrida, tiró pata la trompada, Santillán tiró un barazo, con un chumbo que tenía, toda la gente corría, quedó la casa pelada, pa' terminar la vela de los, me chorré un batonión, un piloto, pantalón, ni el loco, el loco, la jeta hinchada. ¡Bien! 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 Ay, Dios mío, por favor, cuánto he sufrido, me empisaba, cuánto he sufrido. ¿Cómo me acordé del día peronista, eh? Una memoria de elefante, el chico, ¿no? Elefante pequeño. ¿Elefantito? ¿Qué? De elefantito. Elefantito, sí. Oído, Elena, te dice Manuel. Que Manuel le dice, oído, a Elena, que lo mandó a estudiar una canción para cuando venga. Bueno, señores y señoras, qué vida la nuestra es. Qué vida espléndida. Esto me pasó hace 15 días, porque hace unos días que no voy al casino, se habrán dado cuenta, ¿no? Por el confinamiento. Tengo miedo. A pesar de ser inmune, hay muchas... Ayer se infectaron 15.000 en España. Es un número alto. Tendríamos que estar confinados. Encima, hay peleas económicas. Sin darse cuenta que sin salud no hay economía posible. Bueno. Y una señora, ¿por qué está tan triste? Me dijo. Porque gano siempre. Muy poca gente puede decir eso. Hay uno que me está investigando, compañero de juego. Yo le doy a hacer conmigo, usted es el único que gana en el casino. ¿Gana? Yo le digo, sí. Gano más veces que la que pierdo. Pero al final de mes, se gana. Entonces le dije que había construido dos talleres de pintura con el vino del juego. Entonces ahí me creyó. Este taller se lo llevo a Lotería Nacional y Casino. Ah, sí, también. Y el otro también, claro. Sí, sí. ¿Dos loterías separadas? No, bueno. Bueno, aquel sí, aquel acerté cinco más complementarios. Un montón de dinero era. En euros eran pocos, pero en pesetas eran 12 millones. Pero después mi mujer me prohíbe jugar, ¿viste? Yo tengo contradicciones. Ella quiere ser la única jugadora de la familia. Oye, oye, oye. Bueno. Un abrazo a Pedro Zubera, que hacía mucho que no lo veía. Bueno, y a Mendizal también. Con Mendizal pensé que se había ido con los extraterrestres. ¿Por qué se enojó? Bueno, yo no sé por qué motivo se enojó. Entonces, y que ahora los extraterrestres se van a vengar y se lo van a llevar. Así que tenés cuidado, Mendizal. Si yo me levanto toda la mañana, extraterrestres te jode, puta, la puta que te parió. Para que los tipos me... me capturen. Y nada. Por ahí no saben que es un insulto, por ahí. Todas las madres son putas ahí en nuestra radio, ¿no? Es decir, los niños piensan eso. Sí. Mamá es una puta, se acuesta con papá. Hasta Cruz piensa eso. Bueno, parece que se entristecieron. Dice Yacintia que cantemos el himno del Grupo Cero. Bueno, dale, vamos. A ver. La patria del poeta. La patria del poeta, vamos. A ver. Vamos a ver si vamos a... A ver. A buscar los instrumentos, los instrumentos. Ah, Pedro te dice abrazos. Que va a buscar los instrumentos. Pedro te contestó. Dice abrazos, maestro. Nos vemos pronto. Lo veo. Estoy inmune yo, ¿eh? Ni contagio, ni puedo contagiar, ni me contagia. Puede venir, ¿no? ¿Qué haces? Ah, puede venir al diastillo, Pedro. Es hallar una canción. Pedro preparó una canción y venía al diastillo. Bueno, pues vamos a cantar el himno de la poesía, el himno del Grupo Cero, la patria del poeta. Te contestan en mi sábado, diciéndote, ojalá, maestro, que me vengan a buscar el tratamiento, pero amistad. Sí, sí, yo lo tengo adietrado. Tengo adietrado total. Bueno, nos vamos a despedir con una canción. El intro. Interna con. Interna con. Perfumes de tus rocas Ojo de flores De la estación del sur Y al que el mirándote Los colores de sueta Voce a ti ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! Y yo recordaré Haberte pintado los labios con mi nombre Sobre el verde aroma del limón Caballo de roja, soquillo de luz Sobre el azarón de los cristianos y caní Por el día pulmón del universo Y en este lado son las cosas de sueta De manzana, de tenida, de descenso, de descenso Inversidad de pequeñito, de descenso, de descenso Entre la cerca del resto junto a las cantitos silencios ¡Eso, eso! 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 Soy la canción del arco iris, soy un color que ya no tiene blanco, de la fe creña pureza invaculada, el manzo negro de la muerte desolada y los ojos son grandes del rubí, soy del sereste, cosmos y del sol. Soy la canción del arco iris, soy un color que ya no tiene blanco, de la fe creña pureza invaculada, la fe creña pureza invaculada, el manzo negro de la muerte desolada y los ojos son grandes del sol. Soy la canción del arco iris, soy un color que ya no tiene blanco, de la fe creña pureza invaculada, la fe creña pureza invaculada, el manzo negro de la muerte desolada y los ojos son grandes del sol. ¡Pambo! 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 muy bien, en breves instantes en breves instantes, el alma que canta bueno muy bien, aquí están diciendo Ana María Barleta dice, hola mis amigos Nancy Urtubia dice, bravo, 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 grupo espero, ole y Jacintia bravo bravo que Jazz está también practicando está tomando clases hace poco Jazz utiliza nuestras canciones y va Jacintia está aprendiendo a cantar nos mandó por Facebook ella cantando, volver de Kepa al tiempo que cantábamos se grabó está aprendiendo muy bien Jacintia toca la guitarra no, no todavía no todavía no que canta con nosotros que aprende con el grupo C ah, y Laura también dice, ole ella también Laura también está aprendiendo pero es un poco difícil Laura le cuesta bastante pero bueno que a Laura le cuesta bastante como es la de la estación que canta eso si dice, me voy a poner yo también dice Laura pero aquí está de la estación que se ponga bueno, se ponga así que seguimos la semana que viene seguimos la semana que viene a las 6 de la tarde en el teatrío el conjunto de cómicos no, 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 no Gracias.